Para elaborar esta bonita nariz, para un muñeco de nieve, vamos a marcar sobre la tela un triángulo de 12 centímetros de lado y la base la haremos un poco curva. Marcamos y cortamos. Luego, cuando cortamos la nariz, doblamos el triángulo por la mitad y empezaremos a coser de la parte superior hacia la base. Lo haremos con puntada de filete, tratando de que quede la puntada bien apretada. Seguimos cosiendo por todo el orillo y como estamos haciendo la puntada apretada, pues llega el momento en que empieza a fruncirse. Ahí debemos hacer un alto para poder estirar la tela nuevamente. ¡Suscríbete al canal! Ya cuando llegamos al final de la nariz, la volteamos y nos ayudamos con un lápiz para poder sacar bien la punta de la nariz. Con algo de un siliconado, hacemos una bolita y la introducimos y la empujamos nuevamente con el lápiz para que la nariz nos quede bien rellena en la punta. Debe quedar lo suficientemente apretada, debe llevar bastante relleno para que nos quede bien bonita al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a cerrar la nariz con puntada envolvente, tiramos la hebra y acomodamos el relleno. Podemos acomodarlo con la ayuda del lápiz y con la ayuda de nuestros dedos también para que quede parejo y se vea bonita. Terminamos de rellenar muy bien la nariz, recordando que debe quedar bien apretada. Para decorarla así, entonces, por el lado de la costura introducimos la aguja más o menos centímetro y medio adentro hacia la punta. Y hacemos un remate y empezamos por todo el contorno de la nariz a hacer una puntada al pasado para que cuando lleguemos nuevamente a la parte de la costura podamos fruncir y nos quede, por decirlo así, el primer pliegue de la nariz. Hacemos otro remate para continuar nuevamente con... Y continuamos haciendo lo mismo con la operación de introducir la aguja, rematar en el inicio, hacer puntada al pasado por el contorno de la nariz y al llegar nuevamente a la parte donde está la costura fruncir para hacer los abultamientos que le dan ese toque especial a la nariz que estamos fabricando. En una nariz de 12 centímetros, que es la que estoy trabajando en estos momentos, podemos hacer 3 o 4 abultamientos para que se vea bonita tratando de que queden todos a la misma distancia los unos de los otros. Ya cuando llegamos a la punta, volvemos y hacemos el mismo procedimiento de rematar y ya tenemos una hermosa nariz para un muñeco de nieve. Y así tenemos una bellísima nariz para un muñeco de nieve. Y así os queda decorado este hermoso muñeco de nieve. Las invito a que se suscriban a mi canal y encuentren moldes en mi página de Facebook El Taller de Carolina. ¡Gracias! ¡Gracias! fterios ¡Gracias! ¡Gracias!